Se sabe que la contabilidad ha existido desde Babilonia y tuvo un auge en 1494 en Venecia, Italia, gracias por Luca Pacioli, quien redactó el tratado de contabilidad y señala y define el concepto de partida doble por primera vez. En 1907, que es conocido como el nacimiento de la contabilidad como profesión en México, fue gracias a Fernando Díez Barroso, ya que salió con el título de contador de comercio y después se cambió a contador público. En 1923 se constituyó la Asociación de Contadores Titulados, que en 1955 pasó finalmente a ser el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este instituto define la contabilidad como la disciplina que sirve para proporcionar información en la toma de decisiones económicas. Un contador es aquel que regula el registro económico de una empresa y debe tener un conocimiento actualizado de las normas de información financiera, NIF, que sirven para estructurar la teoría contable y permiten establecer límites y ofrecen un marco regulatorio para la presentación y emisión de la información financiera. Y que el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, clasifica de la A a la E, donde esta última nos va a ayudar para el desarrollo de este proyecto y entender el porqué de las contabilidades especiales. Esta NIF E contiene las normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores y esta se divide en actividades agropecuarias, boletín E1, y en los donativos recibidos y otorgados por entidades con propósitos no lucrativos, E2. La NIF E1 tiene el objetivo de establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para reconocimiento inicial y posterior de los activos biológicos agropecuarios, además de sus productos en el momento de su cosecha, de los biológicos productores y de subsidios gubernamentales. En esta misma se menciona qué se considera como actividades agropecuarias y en los aspectos generales se definen algunos conceptos con el fin de manejar la misma terminología como qué es un activo biológico productor, un subsidio gubernamental, etc. Dentro de las normas de presentación nos mencionan que tienen que presentar un estado de situación financiera donde se deben clasificar los activos biológicos en corto y largo plazo, y en un estado de resultado integral se tienen que separar los ingresos por venta de productos agropecuarios de los activos biológicos en proceso de transformación. Por otro lado se encuentra la E2. Como se había mencionado anteriormente, su objetivo es establecer las normas de reconocimiento de los donativos reservados y otorgados por las entidades con propósitos no lucrativos. Tanto las normas de evaluación como de presentación se dividen en dos, donativos recibidos y donativos otorgados. Los recibidos son cuando la empresa obtiene el donativo en efectivo, por ende se tienen que presentar como ingresos, seguido de clasificarlos dentro del estado de actividades con cambios al patrimonio, y los otorgados es cuando la empresa los da. Las entidades no lucrativas son instituciones jurídicas de carácter religioso o laico que realizan actividades de desarrollo y existencia con fondos del estado o de donativos, por lo que no tienen algún giro comercial, esto quiere decir que no buscan un lucro. Sus principales características son que suelen ser reconocidas como asociaciones, fundaciones, mutualidad o cooperativa. Están reguladas por el Código Civil Fiscal y deben ser abiertas y honestas en relación con los donantes. Deben realizar una contabilidad periódica. Se puede decir que las asociaciones religiosas entran dentro de la clasificación de entidades sin fines de lucro. Estas son entidades como congregaciones que tienen el fin de ejercer culto a una divinidad, ya culminando la descripción de la NIF serie E, la definición de entidades sin fines lucrativos y de asociaciones religiosas, se puede decir que estas últimas pertenecen al 100% dentro de esta norma debido a que cumple con todas las características, es decir, no busca un fin económico y mayormente recibe y brinda donativos. Este tema es de gran importancia debido a que las asociaciones son muy populares dentro de la República Mexicana y normalmente la mayoría de las personas les brindan donativos. Dentro de esta también se encuentran algunas entidades como el Teletón. Es por eso que las personas estén informadas en cómo es su contabilidad para así como futuros contadores o administradores dentro de una entidad con este tipo de giro, sepan qué cuentas especiales deben de llevar y cómo se deben presentar sus entradas y salidas de efectivo. Le agradecemos mucho su atención. Todas las imágenes utilizadas en este video le pertenecen a Canva, son gratis de copyright. Muchas gracias por su atención.